El material con el que empecé Es material de los años 90's, de cómic, era de cómic de corte más bien Pues underground, un poco no tan... O sea, no eran superhéroes ni eran cómics amables en ningún sentido Teníamos ese afán adolescente de chocar Bueno, hicimos una curaduría del fanzine en Colombia de los años 80's, 90's y comienzos del 2000 Estuvimos buscando el material por diferentes lados Fuimos a Medellín, donde se gestó el movimiento punk Y buscando todo el material que había y todos los fanzines que editaban ellos Porque era importante en ese momento, porque hacía que se relacionaran las bandas Era el medio de difusión que ellos tenían Pues el fanzine tiene esa lógica de repartir en fiestas, repartir en eventos Y generalmente la gente no guardaba mucho ese material Puntualmente encontramos dos personas que nos dieron como mucho material Y de ahí partió la curaduría de la exposición Sin embargo, desde luego podemos decir que el fanzine está hoy en uno de sus mejores momentos Y además a nivel internacional Quizás porque precisamente la tecnología al ir tan rápido Pues nos hace sentir un poco de ansiedad Y el individuo de alguna manera estamos dando un paso atrás Y estamos volviendo a valorar todos aquellos formatos culturales Que tienen que ver con el paso del tiempo Con el fetiche, con lo que es más emocional El material que hay es bien representativo Es material que quizás después de que desmonten esto No tengan la oportunidad de volver a ver De pronto en mucho rato, de pronto nunca más Precisamente porque es que este material Circuló la mayoría de forma muy limitada y muy restringida también Trabajar con el material es diferente a tener el chisme Que en algún momento sucedió un fanzine que decía esto o aquello Y a tenerlo en las manos, conocerlo y mostrarlo a la gente Es pues otra cosa porque eso genera identidad Y esa identidad lado B, como es escribir un teórico Es lo que nos interesa